Son esas personas que piensas que nunca se va a casar. El Inca sale y mira... Pero estoy en shock. Yo no llamaría nunca a nadie. Yo no llamaría nunca a nadie. Invítame a la boda. Es que si me llevo mucho contigo, claro que te diría, oye, invítame a la boda. Pues no te llevas tanto porque no te invitan. Qué rico, muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros. Este es tu casita de... ¡Despierta América! Recuerden que Despierta América, mejor que nunca, este 2024. Así es, familia. Le escribí ayer a Paul Stanley. ¿Sí? Claro, porque... Que no te invitó a la boda. No, bueno, se fue civil. Va a ser una más grande, va a ser una más grande y me prometió invitar. Pero el condenador, desde que conoció a Joely, su actual esposa, pues hacía un ratote, siete, ocho años. Pues imagínense nada más. Yo decía, ¿cuándo te vas a casar? Y por fin... Ahí está, ahí está. Ahí está mi buen Paul. De la nada sacó esas fotografías diciendo que iba a haber señales. Y cuáles señalotas que están con los perros, el anillo y Joely feliz de la vida. Por fin, Paul, estás en el... Bienvenido al club. Esto fue después de ocho años de noviazgo, familia. Y bueno, ya ahí pusieron la foto en las redes. ¿Ocho años? Sí, es que ella le puso un... O te casas o ya. Pues sí, mi Paul. Yo le decía, ¿cuándo te vas a casar? No, es que no soy de los que se casan. No, pues ya te agarraron, mi hijo. El cencerro ese del anillo ya no te lo quitas nunca, papá. No soy de los que me casan, pero ella sí es de las que se casan. Oye, entonces me tengo que casar. Y me hizo una foto de la boda civil con los perritos. Sí, con los perritos. Y te dijo que se iba a invitar. Pero, o sea, Táchel, a ver, para entender yo. O sea, tú te entraste que se había casado y tú tienes los plan plan de llamarlo y decirle, ¿no me vas a invitar a la boda? Por supuesto, es que Feta fue civil y fue surprise, pero va a ser una grande. Pero tú llamas y le dices, ¿cómo? Ah, claro, por supuesto. Es más, le escribí y le dije, te felicito. Bueno, le felicito a Yoeli, no a ti, porque te atardaste mucho en casarte. Oye, nueve años dejando a la pobre chica. Y encima la mamita. Pero me da mucho gusto por... Él es así. Son de esas personas que piensas que nunca se va a casar. El incasable y mira... Pero estoy en shock. Yo no llamaría nunca a nadie. Es que si me llevo mucho contigo, claro que te diría, oye, invítame a la boda. Pues no te llevas tanto porque no te invitan. No, 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 no me invitó porque tengo mucho de no verlo. Pero entonces no te invitó porque no pensó en ti. Es como los dos carnales. Es carnal. Invítame. ¿What is that? O me invitas. Eso no era lo de... Ah, no, no. No, eso no era. No, lo cambiamos. Exactamente. Ya. Despierta América con... Chico. Este les va a encantar. Este les va a encantar. Porque es una receta súper viral en TikTok. Y tiene unos ingredientes que a mí me encantan. Que venga el modelo. Oye, les tengo que decir que ayer las hice en mi casa. Las hice en mi casa. ¿Y las hiciste en serio? Sí, les agregué un ingrediente. Luego les cuento cómo me fue. Estas uvas, primero les echan el, como dice, el limón y el azúcar. Los meten al congelador y después se le agrega el tajín. Pero están frías, ¿eh? Sí, a eso voy. Pero como yo quería que ustedes las probaran, las pusimos a congelar para que las podamos probar aquí. Y les voy a... El orden de los factores, espero que no altere el producto, pero vamos a echarle... Así nos salta... ¡Echarle muy bien, limoncito! Levanten la mano quien tiene la boca hecha de agua. Yo la levanto, Francisca. Y le vamos a agregar el azúcar. No mucha porque... Yo sé que todos se cuidan mucho aquí. Vamos a agregar el azúcar. Pero ¿y por qué no los pelaste primero? ¿Pelar qué? El tajín. ¿Y qué la puso después el tajín? No, muy bien. ¿Qué lo pusiste? Ah, las uvas. Sí, pues, ya que salen, después de que están congeladas, es que se le pone el tajín. Ya que se está poniendo el servicio. Exacto, pero como quería que las probaran, ya se las congelé. Entonces, les voy a agregar el tajín. Ya, ya están congelados. Oye, ya dame una. Exacto, ahora sí ya. Lleguenle, muchachos. A ver, yo sí le entro. A probar, se comió medio racimo. Se me hizo agua en la boca. Medio racimo. Pero mientras ustedes van degustando estas uvas, a ver cómo están. Ya está, yo le entro esto. Deliciosísimo. Buenísimo. O sea, ¿habéis hecho todos el mismo gesto o queda un poquito teatral? No. No crea tan creíble. Es creíble. Ok, eso son de vida. ¿Qué, qué? Desabrancisco. Desabrancisco, es que muchos le decimos sanpanchisco. Ay, qué rico se come ahí en el pier. Pancho, Francisco, Francisco, Pancho, sanpanchisco. Oye, y el panchita. Ahí en el pier, ves a toda nuestra gente que trabaja ahí, hijo, le tienen unos cangrejos así verdes. Ay, tan rico si le echas tan chile. Le ponen el toque mexicano, obviamente. Deliciosa la comida ahí en el pier. Hoy estamos con buen apetito. Estamos bien, queremos comer, comer. Nos estás pegando. Exactamente. Nos estás pegando. Ahí tienen ustedes mis antojos. Pero bueno, señores, hablemos ahora de Chiquis, que ella no deja de ponerse bella. Y esta vez, la hija de Jenny Rivera muestra cómo quedó después de hacerse una cirugía estética. Así es, Chiquis. Se redujo el tamaño de los senos y aprovechó para hacerse el famoso Murphy. Morpheus es un procedimiento para lucir más joven y radiante. Esto es algo que se aplica en la cara. Pero creo que son varias sesiones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahorita vemos. Vamos a ver. Preguntémosle. Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello, en el abdomen, que se llama Morpheus. Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, pues me hicieron las boobies. Más bien me hicieron las boobies y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus. Tenía un implante volteado, pues mi doctor, doctor Gutiérrez, me arregló las boobies. Se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí fueron dolorosos, pero ya, mejor. Nomás quería reportarme, dejarles saber. Ando toda moreteada, pero va a valer la pena, va a valer la pena. Así que... Fíjate, es que estaban hablando aquí y yo, Mari, que le sabe bien. Pero no me va con él. No, de que el Morpheus, no. Y Morpheus son como unas agujas que activan ahí el colágeno, yo creo que de la piel. Dicen que, o sea, lo que siempre se hace es el lifting que te cortan. Pero, ¿qué es corta? Entonces, dicen que esto es el nuevo lifting sin cortarte. Entonces, son agujas que te meten. Y claro, el dolor. Por eso, te tienen que anestesiar. Ajále. Y te revive como los músculos, entonces te tensa. Sin cortarte. Sin cortarte. Sin cortarte. Sin cortarte. Y por eso es que ella dice que aprovecharon como la anestesia. Cuando están haciéndose las boobies para que harían también la cara. Y créeme que, a ver si no salió ese nombre de Morpheus de la película esta de... ¿Matrix? ¿Matrix? Que era Morpheus, que era una como máquina que también que como... No te recomiendo. Pero que no va a haber tiempo en cuenta de eso. Puede ser que de ahí... Ay, hijo. Lo que hace la experiencia. Ya ves, ya ves. Yo valoro mucho la ecuación. ¿Qué te pasa, Matrix? La vio hasta tu... Hermano, hermano. Hemos venido comentando durante toda la mañana. Galilea Montijo confiesa que quiere ser madre otra vez. Y esto fue lo que le dijo al show nieta... Neta, Silina. Nietas. Nietas también. Díate, ¿por qué? La verdad es que siempre cuando noció su primer hijo, en aquellas épocas que yo ya estaba, quería una niña. Y nunca se le pudo hacer y bueno... Me imagino que tiene que ver con su nueva relación. Yo también. Con menos, tiene una nueva relación. Él tiene un hijo también. ¿Ah, sí? Sí, de ocho años, si mal no. Ah, mira. Él tiene un hijo de ocho años y de hecho estaba viendo un artículo, porque obviamente ahora todo el mundo está hablando de... De la relación de la pareja. Que es de España, que tiene un hijo de ocho años y estaban diciendo que es súper buen papá. Incluso a ella le preguntan, y te gustaría que él fuera el papá, y ella riéndose dice, imagínate, con esos ojazos, la niña que sería. O sea, que sería espectacular. Bueno, y con la tecnología actualmente, pues... ¿Entre de alquiler? Sí, entre de alquiler. Pero, ¿por qué dice ella? Y a ella le queda claro que no puede ya a los 50. No, porque yo creo que ya se ha de haber hecho algo. Al amor se operó. Dice, ella se hizo algo y que ya... ¿Qué mujeres que los encuentran? Sí. Ah, no. Me queda así claro. Ah, no. ¿Sabes qué? Yo la vi también... Ay, yo me estoy acordando. Porque a mí me regaló una... Estábamos platicando de la menopausia y ella me contó que a ella le llegó muchísimo antes de tiempo. No puede ser, por eso. Y de hecho, cuando yo le estaba contando que yo empecé a sentir como... Ay, así como unos calores por allá. Por todos lados. Los bochornos. Los bochornos. Me lo mandó ella y que a ella le ayudó mucho con la menopausia. Entonces, tengo entendido que ya no puede porque le llegó la menopausia a muy temprano. Pero se ve súper bien. Sí, como no. Parece que está también saludable. Entonces, bueno, interesante. Imagínate ya un bebé, la Galilea. Pero si tuviera paciencia, quizá uno de sus hijitos tiene una niña. Pero no se va a aguantar tanto. ¿No, sus hijos? No, hombre, están bien chiquitos. Todavía le falta al niño de ella. De repente uno como que se queda con ganas, ¿eh? Fíjate. O sea, yo, por ejemplo, de este año, con el favor de Dios, cumplo 48 años. Y me pongo a pensar y digo, híjole, como que a lo mejor uno más hubiera estado también. Mi papá en paz descanse siempre decía, no te arrepientes de los que tienes, sino de los que no tuviste. De los que no tuviste, eso sí lo he escuchado yo mucho. No, yo me acuerdo de las desmadrugadas y las cambiadas de pañal y se me quitan las ganas. Exacto, a mí también. Pero ya se va a tocar. Sí, eso no es lo mismo. Ahí yo estoy ahí. Si tenemos al sobrino. Así que síguele, síguele con más. Síguele, tú síguese. Eso. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos a Maribel Guardia en el aeropuerto. De regreso de sus vacaciones. Ella nos contó cómo fue pasar las Navidades sin su hijo Julián y cuáles son sus planes para este nuevo año. Bueno, uno quiere cerrar como un año, pero uno sabe que hay que continuar viviendo, pero es un dolor que me va a acompañar toda la vida. Tengo que aprender a vivir con él. Pero sí, son épocas muy difíciles, fin de año, porque son épocas de reflexión, de que siempre me ha tocado a medida de que murió mi mamá, que en diciembre nunca me gustó, odiaba la Navidad. Y a partir de que nació Julián empecé a querer la Navidad, porque él me enseñó a quererla, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Pero bueno, así es la vida. La vida es cuando descubres todas las respuestas de la vida, la vida te cambia todas las preguntas y tienes que empezar de cero. El otro día fui a ver un lugar en la iglesia, cerca de la casa, donde tienen un lugar muy bonito. Y estoy viendo a ver si puedo dar ese paso a desprenderme de la ceniza de Julián. Yo creo que tal vez cuando compra un año así le haré una misa, que las misas que hice las hice en la casa. Y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas. Obviamente el tema es recurrente, es repetitivo, porque bueno, es un impacto lo que ella vivió. Pero hay un punto interesante y que quizás es bueno compartir y que la gente opine. Aquellos que en algún momento hemos tenido las cenizas de nuestros seres queridos. ¿Hasta qué punto es bueno tenerlas? ¿Hasta qué punto es bueno desprenderse de esto? Porque ahí hay un recuerdo, pero también está muy cerca el dolor. Y como dice ella, o sea, dice no sé si voy a tener el valor de deshacerme. Y es duro, o sea, creo que parte de desprenderte es cerrar ese ciclo. Pero yo creo que como madre nunca superas eso. O sea, no hay una palabra para calificar a una mamá que perdió a un hijo. Fuerte. Gracias por continuar con nosotros el actor y conductor y amigo de la casa, Julián Hinn. Nos reveló cuál es el sueño que cumplió y ya tachó de su lista de vida. De su bucket list, como dicen. Del famoso bucket list. Y escuche qué fue lo que le contó a nuestra reportera Guadalupe Andrade. Adelante. Lo conocía, tenía el placer de conocerlo, pero no había trabajado con él. Estaba como en mi bucket list, ¿no? De poder estar en un proyecto con él por lo que significa él en el mundo de las telenovelas. Creo que todos en algún momento los que nos dedicamos a esto queremos trabajar con gente que han marcado el mundo de las novelas como el ser, ¿no? Trayectoria, este, gran ser humano. El actor nos dijo que desea que este 2024 esté lleno de salud y bendiciones. No me imagino un año donde todo sea maravilloso. Creo que siempre tenemos problemitas, no solamente de salud, sino familiares, personales. Los problemas siempre están ahí, ¿no? Pero yo creo que eso ayuda a que cuando te pasan cosas lindas, pues le demos más valor, ¿no? Y agradecer. Yo estoy disfrutando de la vida y con todo y eso sí me sigo sintiendo positivo, fuerte y muy feliz. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. ¿Ves a estar en el 2024 con qué sorpresitas nos saldrá Julián Gil? Gil. ¿No? A ver. Que le vaya súper. Mucha suerte siempre.